Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Luego de una serie de investigaciones, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán logró determinar que el homicidio de un menor de edad en el puerto de Lázaro Cárdenas fue originado por problemas familiares y detuvo a un aliado del menor como autora intelectual del crimen. Se logró establecer que derivado de conflictos familiares, Anaín M. propuso a su pareja sentimental y a un amigo que atacaran al litigio de una de sus doñadas, quienes durante la tarde se quedaban con el cuidado de sus abuelos. Según las investigaciones, la tía del niño ofreció una cantidad de dinero a su pareja Valentín y a un amigo de él, identificado como Obed, para que asesinaran al menor y con engaños condujo al niño hasta ellos para finalmente presenciar el ataque. Anaín condujo a su domicilio al menor, sitio donde Valentín y otra persona identificada como Obed atacaron a golpes a la víctima y posteriormente el primero de ellos vivió de gravedad al agredirlo con un cuchillo, todo ello en presencia de un niño. Herido el niño, alcanzó a correr y pedir ayuda, por lo que al verse descubierto, los homicidas fingieron que el menor había sido apuñalado por un ladrón que habría entrado al domicilio. El infante fue trasladado a recibir la atención médica a Morelia el 9 de octubre, pero falleció dos días después. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.